no te conoció que y entonces no andaba buscando porque no te pegó a voy a haber dicho así anda está ella vamos a ver pero ya casi vamos de salida porque es tarde porque no sé si nos vamos a quedar no está encendido ahorita vez está encendido pero está apurado altísima chula y para comprar un precio de esos de blanco que está y mira creo que para el boxeo invitemos invitemos por el boxeo gran yegua dice te quedan de la yegua le va a cantar a una pregunta una pregunta una chorra y aquel día y aquel día con la angie está molestando de besarse y la garra aquí y y hoy la que habla bueno está bien dulce yo he escuchado que le carmen te dice no me no me anda provocando está bien dulce bien dulce ayúdenos miren la niña vendiendo pero llorando a la vez porque me quiere estar ahí vendiendo la niña la niña no estoy llena por eso hola y que refresco qué pasó no escuchar para más de todo dame un agua no tenemos ella cuando vale me lo dejan dos dólares y vaya a esta gracia oíste y no vas a compro traducir si no vas a comprar que está viendo lo bueno que lo bueno que no hay mucha gente ahora porque juez púchica gracias ya tenemos tiempo que no nos subimos pero juez púchica la pichete temprano nada pidiendo barco 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 yo la quiero con placer este trato es por la sensación porque como como se regresa basta ya y el bajo en este se siente la chica o se le para dormir pero es lenta papá y lenta no le podemos decir que no le gusta no 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 lo hace el destraba la llanta que tienen ahí sólo para nosotros pero hay que ver cuánto vale el ticket porque está caro por reme si es todo está más o menos pero si vale tres o más que pasa barco hay que preguntar un diosquito de ticket pero está cuando le preguntan las que van bajando cuánto más aguanto vale en el barco es probable estamos averiguando vamos a averiguar cuatro alija no llega a éste así de grande es como el que está en termos del río te lo voy a decir así pero yo sé porque estas ferias llegan a las ciudades grandes como santana el congo san miguel si este barco llegar a san isidro sólo se sólo está llena ya no va a haber una venta de papa ya no va a haber una venta de 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 conserva ya no va a haber un juego ya no llega hoy dice pero antes está discriminando es que si es que como va a llevar una rueda de estas este es el galea galea galeón trepamos ¿no? es que invítelo es que invítelo para que haya una venta de licencia es que invítelo para que dé cuenta pepe 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 gordo foto foto llegan las ruedas hoy a las rolas noche hoy los colos de mi derecho por dios gracias me dijo ella y le dijo a el va el novio va el novio, desgraciado y que pasa pues entonces barco, que levante la mano levante la mano levante la mano quien quiere tagadá barco tagadá barco ok, los de barco pasen a este lado los del tagadá allá a qué lado ahhh ahhh marco 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 de la camisa de la camisa y no 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 jajaja estamos aburridos hay una ronda de bichas nuevas es que sabe cuál es el problema de que sea ahorita no aprovechamos el malo que hasta arriba pero eso ahorita no aprovechamos las ruedas salvadores para que vamos a poder subirnos porque allá se sube se llena demasiado porque lo que queremos es disfrutar no ven y con este el montón de gente y para la fiesta o si la ahora está vamos a ver cómo está el ambiente atada y ahí decidimos como ya es tarde ahorita lejana la camisa chúperes la original y en la ley no es que si él tiene no tengo miedo tengo miedo nunca te subieron de cada grande no pero yo no tengo miedo a eso eso me da miedo cuando yo ando golpeada yo a mí cualquier cosa me da miedo no es que ya está el chiquito pero viene todo aburrido ¿Cuál es? Pero el viejo chiquito y el grande también. Ah, pero ya está el grande. Ah, no, no es ese. Este es chiquito viejo. Ah, es más grande. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? No le veo todavía. Ah, no, hombre. Está chiquito. ¿A qué le está más pequeño? Para niños quizás. No lo vi. No, pues si es más pequeño, peor todavía. Nada, yo sí he querido montarme en los cuares que ustedes están montando. ¡Miejo, miente! ¡Miejo, el helicóptero, viejo! ¡Helicóptero, helicóptero, 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 helicóptero! Hay otros helicópteros ahí que se pueden sustituir. ¡Helicóptero, como! No, se siente la presión porque lo van a meter. No, no queremos eso. ¡Helicóptero, helicóptero, helicóptero! ¡Helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero! La hija dice, no, porque pensó que estaban diciendo, hipopótamo. No. Más de cero yo, pues. Marcos. No, a ver. Está bien pequeño. Sí, no, a ver. Es mucho más pequeño. Nada más. ¿Qué pasó? Pero hija mía osadita, pequeña, ve. Andá preguntando cuánto vale, pues tal vez una ronda de todo. También. Aquí tenemos unas ganas una ronda, por lo menos, pues. Sí, pero hay que pegar de San Salvador por ahí. San Salvador siempre agranca. Sí, hombre. Ni gente hay. ¿Nunca ha llegado a San Isidro? Sí. Pero no lo pusieron. ¿No lo pusieron? No. ¿Se corrió a la gente, quizás? No, no lo pusieron. Porque los de San Isidro tienen miedo. Los carros chocones, vamos a que choquemos. Vamos a divertir. Ajá. Sí, que así está funcionando. 50 o 50 por persona. ¿Y los carros chocones? Es ahora en el barco. Sí, los carros. Acertaba bien que tú. Ahí que... Fija, este es chiquitillo. Conversión del otro. Los carros chocones que le gustó Julio ahorita. Ajá. Sí, pero también hay que manejar un carro. Julio, para que apretas. Julio. Ahí, tenemos otro problema. ¿Quién va a grabar y de dónde? Hay que ver si dejan por lo menos grabar de ahí. Si dejan grabar de ahí, está bien. Pero y aquí abajo, no creo. No tiene gracia. Ajá, de aquí abajo, lejos, no tiene gracia. A veces, a veces, cuando están de gana. Bastante rebelde, no. Cabal. ¿Bolito para los pelitos por favor? ¿Bolito? ¿Bolito? Miren, el bolito. Por favor, miren. Ese está cholo, ¿eh? ¿Como es el chico? ¿Ah? Ya comenzamos, vamos a comenzar. Vamos, vamos a revisar. ¿Pues sí, lo bajando? Sí, sí, lo que sí. Vas a grabar, ¿eh? ¡No hay tiempo! Para todos cuatro casos, va. Decís atracciones. Vaya. Entonces... ¡Ay, ya vas allí! ¡Ay, ya vas allí! ¡Me estoy en el accidente! Viejo, hay que llamarlo en el tránsito. Sí, sí, sí. ¡Mira lo que rindo chocón es! Ahí va un accidente. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Quién va a quedar abajo? ¡Toma! Yo tengo miedo que me vaya a voltear. Ah, usted va, ajá. Anda lesionada de la cadera. ¡Ah, sí! ¿Pero daba bien usted? Yo le doy así con todo. Y no me quedo yo. ¡No! No, 250 por persona. Solo díganme que tengo que grabar. ¿Vos? A mí me da miedo. A mí me da miedo. No te dejes de grabar. Yo me quedo. A mí me da miedo. Yo me quedo entonces, pa. ¡No, yo me quedo! ¡No, usted no! No, la Wendy, la Wendy, la Wendy, porque la acaba de bajar a la cosa esa, y la Ismari, que anda lesionada. ¿Y entonces serían 20? Ahora, yo es chico. Vaya, yo es chico, chico. No piensa, amigo. Pero yo quiero hacerlo. Ya, yo me quedo por los viejos recuerdos. ¡Apeme! Para yo chucarla, viejo. Vos lo que vas a agarrar un par de... Aquella por los viejos recuerdos de Santa Ana. ¡Vos lo que vas a agarrar a Santa Ana hoy! ¡Buenón, buenón! ¡Buenón, buenón!